En el secreto a voces, el secreto de la garrapata Se deberían comprobar esas reliquias de anticuario Que viajan siempre a donde vas, no me amontones los problemas No veo la necesidad, tú no escapaste de la quema ¿Por qué no entiendes de la vida en la mitad? ¿Por qué no sabes lo que eres? ¿Por no escucharte al preguntar por qué te llamo y ya no vienes? ¿Por qué no dices la verdad? Por no enseñarme lo que tienes, por ocultar tu realidad Por no ser fácil y no lo eres, vete a buscar tu libertad A veces pienso que no llegas, que no has venido y ya te vas Que lo que dices no se queda, porque le falta una mitad Yo te lo apunto en un esquema, para que puedas recordar Las mismas cosas que ahora ni eres, esas que dices por detrás Siguiendo con el inventario, se deberían comprobar esas reliquias de anticuario Que viajan siempre a donde vas, no me amontones los problemas No veo la necesidad, tú no escapaste de la quema ¿Por qué no entiendes de la vida en la mitad? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes lo que quieres? ¿Por no escucharte al preguntar por qué te llamo y ya no vienes? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por no enseñarme lo que tienes? ¿Por ocultar la realidad? ¿Por no ser fácil y no lo eres? Vete a comprar tu libertad ¿Por qué? ¿Por qué no sabes lo que quieres? ¿Por no escucharte y olvidar por qué te llamo y nunca vienes? Malo, tú malo, de verdad ¿Por qué no enseñarme lo que tienes? ¿Por ocultar la realidad? ¿Por no ser fácil y no lo eres? Vete a comprar tu libertad Y malo, sé que malo, sé que malo eres Porque no sabes lo que quieres ¿Por no escucharte al preguntar por qué te llamo y ya no vienes? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por no enseñarme lo que tienes? ¿Por ocultar la realidad? ¿Por no ser fácil y no lo eres? Vete a comprar tu libertad ¿Por qué? ¿Por qué no sabes lo que quieres? ¿Por no escucharte y olvidar por qué te llamo y nunca vienes? Malo, tú malo, de verdad ¿Por no enseñarme lo que tienes? ¿Por ocultar la realidad? ¿Por no ser fácil y no lo eres? Vete a buscar tu libertad Yo soy más malo que tú Maldita Nerea Escribiendo el inventario Luis, qué bien te cae ese y verde ¿Qué lleva? ¿Pistola o regolver?